En Co-Granada queremos crecer contigo y asegurar tu bienestar, por eso ahorrando desde 100.000 hasta 1.000.000 de pesos mensuales podrás aprovechar nuestro interés preferencial para cumplir todas tus metas, acércate a nuestras oficinas. Co-Granada.com Vigilada Super Solidaria, inscrita a FogaCop En Coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de 90 Minutos. Saludamos a nuestra gran audiencia en el suroccidente colombiano. También queremos saludar muy especialmente a quienes nos siguen en vivo por Facebook y desde nuestro portal web 90minutos.com Hoy el tema de discusión en 90 minutos está relacionado con la ley seca decretada para este fin de semana. Por eso, desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga si está de acuerdo con la decisión del alcalde de Cali de iniciar la ley seca el sábado a las 6 de la tarde a pesar de que el presidente Santos decretara que ésta iniciara el domingo. Use la etiqueta Opino en 90 porque recuerde, su opinión nos importa. Titulares aquí en 90 Minutos, bienvenidos. Cayó el avestruz. La policía capturó a un hombre sindicado de cometer más de 100 homicidios en el Valle del Cauca. Llegó la TDT. Más de 10.000 familias de Buenaventura disfrutarán a partir de hoy los beneficios de la televisión digital terrestre de forma gratuita. Prenden las alarmas. Las autoridades instan a habitantes del Jarillón para que acepten su reubicación. La temporada de lluvias acrecienta el riesgo. Ley seca. El alcalde de Cali decretó la ley seca desde este sábado 18 de noviembre a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del lunes 20. Y en deportes, a salvar la categoría. América ante Bucaramanga y Cortuluá de visitante contra 11 caldas buscarán seguir en la A en la fecha definitiva de mañana. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Iniciamos con las noticias y mucha atención porque en las últimas horas la Policía Nacional capturó a Carlos Julio Sierra Varela, alias Avestruz, presunto cabecilla del narcotráfico del Valle del Cauca y sindicado de cometer más de 100 homicidios. Carlos Julio Varela, conocido como alias Avestruz, fue capturado mientras se encontraba en un lujoso penthouse al occidente de la ciudad de Bogotá. Es un cabecilla importante de una estructura que había sido afectada el año inmediatamente anterior y básicamente era el que nos faltaba. Se produjo esta captura, con esto se le da un golpe contundente a las estructuras de la nueva generación del narcotráfico, teniendo en cuenta que este sujeto era un dinamizador del crimen internacional del narcotráfico en Centroamérica y hacia Estados Unidos. Según las investigaciones, alias Avestruz haría parte del Clan del Golfo y llevaba en el mundo del crimen más de 15 años cuando fue contratado como sicario por el asesinado capo del cartel del Norte del Valle, Wilber Varela, alias Jabón. Alias Avestruz quería, digamos, tenía una alianza con el Clan del Golfo y quería como penetrar esa estructura acá en Cali, por tal motivo mantenían una disputa territorial y también se le acusa a él de ser el determinador de 100 homicidios en la jurisdicción del Valle. Por el alto perfil delincuencial que tiene el capturado, la policía dispuso un dispositivo especial para su seguridad mientras se cumple su audiencia en la ciudad de Cali. Ahora vamos en vivo y en directo a Buenaventura con nuestra conductora Luz Ángeli Rodríguez que está en la inauguración del servicio de TDT en el principal puerto marítimo de Colombia, en el Pacífico. Adelante, Gigi, buenas tardes. Descodificadores y antenas. Y Miguel Ángel Palta también se vino conmigo pero se fue a uno de los barrios donde surgió esta transformación para ver cómo vivían los habitantes, este regalo y la compañía de los funcionarios de la Autoridad Nacional de Televisión. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes, pues nos hemos desplazado hasta el sector de Brizos, una de las zonas vulnerables de Buenaventura que vivió en muchas oportunidades los embates de la violencia. Aquí, en este sector, empieza en Buenaventura oficialmente la Televisión Digital Terrestre, una nueva tecnología que le permitirá ver a las personas 13 canales en alta definición totalmente gratis. Estuvimos en el hogar de Mencha, una de las personas o hogares o familias beneficiadas. Mencha es una reconocida líder que ya está disfrutando junto a su familia de la señal TDT o Televisión Digital para Todos. Así, ahora ella puede sintonizar los canales públicos y privados con mayor calidad de imagen y sonido. Mi niño dice que se ve muy claro, que está bien, que ya no se ve lluvioso. Y la puesta de la antena hace dos semanas y nosotros vemos que ha cambiado mucho. Este proceso de actualización tecnológica arrancó en los barrios azotados por la violencia y que no tenían servicio de televisión paga o por cable. Muchas personas no tienen ni siquiera ese costo mínimo lo que vale una suscripción a un paquete de televisión por cable. Entonces, que alguien con una antena o con un televisor que traiga incorporado el decodificador pueda ver televisión de manera gratuita, el contenido de nuestra televisión pública regional de Telepacífico, las noticias de 90 minutos y toda la oferta de entretenimiento que hacemos nosotros desde el canal, pues es una gran apuesta que en hora buena pues llega ya a nuestro bello puerto del mar. La Autoridad Nacional de Televisión y con el apoyo de la Unión Europea inició esta inversión en los hogares de Buenaventura. Todas las personas ubicadas en el área de cobertura de la estación, o sea, la totalidad de la población de Buenaventura, 450 mil habitantes, hoy pueden acceder a estas señales totalmente gratis. Vamos a instalar 10 mil decodificadores en población de estratos bajos, de CISBEN 1, CISBEN 2, totalmente gratis. En total son aproximadamente unos 40 barrios de 7 comunas las que empezarán a disfrutar de esta nueva tecnología, ellos recibieron totalmente gratis una antena y un decodificador. Desde Buenaventura, Miguel Ángel Palta, porque 90 minutos está en ti, está en todas partes. Miguel Ángel, y se siente la emoción aquí en el puerto de Buenaventura. Miren ustedes que le acompaña esta brisa característica, una temperatura promedio de 30 grados centígrados y también está con nosotros la directora de la Autoridad Nacional de Televisión, la doctora Ángela Mora Soto. Gracias por estar con nosotros esta tarde y bueno, ¿qué le significa a Buenaventura que haya llegado la TDT? Bueno, muy buenas tardes para todos. Efectivamente estamos aquí en una plaza, en un boulevard maravilloso, aquí en Buenaventura, dándoles una muy buena noticia. Y es que hoy, después de dos años, desde Bogotá y seis acá en terreno, llegamos con la TDT. Llegamos con contenidos diferentes, con calidad, con alta definición, poniéndole alta definición a aquellos televisores de esos barrigoncitos, entonces estamos muy contentos. Es importante recordar que los territorios TDT son beneficiados por la Unión Europea y la ANTB con 10.000 decodificadores, por lo menos aquí en Buenaventura. Pero todos los bonaverenses ya pueden acceder a la TDT. Sí, efectivamente, desde el mes de agosto ya tenemos en funcionamiento la estación, lo que pasa es que nadie sabía que estaba funcionando, entonces lo que estábamos aquí contando es, ya está, está funcionando, cómo efectivamente la pueden utilizar y sobre todo cómo se pueden beneficiar alrededor de una televisión, de un entretenimiento absolutamente sano y absolutamente gratuito. Y es muy fácil, ¿no?, adquirir el kit o el combo, como le dicen también, fácilmente y conectarlo en sus televisores. Exactamente, el kit, ¿qué contiene el kit? El kit contiene el decodificador, el control, la antena, obviamente todas las pilas, ya lo están vendiendo aquí en Buenaventura a un precio muy, muy, muy favorable, pero el que nosotros efectivamente dimos a 10.000 personas es absolutamente gratuito con instalación y capacitación. Bueno, la noticia hoy es que es el lanzamiento de la TDT en Buenaventura, tendremos una transmisión especial a partir de las 6 y 30 donde tendremos un artista de este pueblo. Un artista local, además imagínate que esta mañana estuvimos en un barrio que se llama el Carlos Lleras y me contaron que además Willy era de ahí, que había nacido ahí, entonces estamos muy contentos, ojalá nos acompañen, vamos en transmisión directa por Telepacífico, pero vamos a empezar aquí desde las 5 de la tarde. Directora Ángela, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en 90 Minutos. A ustedes muchas gracias y por favor síganos viéndonos y por favor en las redes sigan hablando de la TDT. Claro que sí, la TDT llegó a Buenaventura, llegó para quedarse, es una televisión digital terrestre que tiene mejor calidad en la imagen, en el sonido, que es gratuita, no necesita inscripción, no llegan facturas, así que hay que entrar a la página www.tdtparatodos y ahí miran si su municipio ya cuenta con la TDT. Por ahora nos despedimos, vuelvo a estudio, recuerden que 90 Minutos está en Buenaventura, 90 Minutos está en todas partes. Gracias Gigi y Miguel por el cubrimiento especial desde Buenaventura y seguimos con más información aquí en 90 Minutos. Juan Carlos Pinzón, quien busca ser candidato a la presidencia de Colombia por firmas, visitó los estudios de 90 Minutos y habló con nuestro director Guido Correa. Así iniciamos nuestra serie de entrevistas con los precandidatos a la presidencia de la República. Doctor Pinzón, ¿qué futuro le ve a usted su candidatura? ¿Hasta dónde va a llegar la candidatura del doctor Pinzón? El país necesita sangre nueva, aire fresco. Yo represento cambio generacional, cambio de costumbres políticas, cambio de clase en el poder. Soy una persona que viene de clase media, no soy un delfín de nadie. Para el candidato, en el escenario de que usted no supere hacia la segunda vuelta, ¿con qué candidatos haría usted una posible alianza? Yo creo que hay gente buena en la U que estoy dispuesto a aceptar el apoyo. Hay gente en el Partido Conservador que necesito el apoyo. Hay gente en el Centro Democrático que me gustaría tener el apoyo. Hay gente en el Partido Liberal que me gustaría tener su apoyo. Incluso en el Partido Verde, en el mundo de los progresistas, me gustaría tener apoyo ahí. En cambio, radical hay algunas personas que me gustaría tener el apoyo. Así como por la independencia que tenemos, podremos decir no cuando nos parezca que alguien que no tenga las condiciones de probidad, de ética, de amor por el país, pues no queremos estar con personas de ese estilo. Un tema que lo acerque al gobierno Santos y un tema que lo aleje definitivamente del gobierno Santos. Me interesa el tema de la infraestructura, me interesa el tema de la educación. Y por el otro lado, me preocupa hoy la economía. Este país ha ido perdiendo competitividad. El país hay que ordenarlo, estamos en un desorden y se necesita un presidente que tenga la capacidad para darle orden al país. Doctor Pinsuelo. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias, hombre. Generoso. Y en otras noticias, el alcalde de Cali, Mauricio Armitage, decretó ley seca desde este sábado 18 de noviembre a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana de este lunes 20 debido a la consulta liberal que se llevará a cabo este domingo en todo el país. Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, hizo un llamado a los alcaldes de los municipios no certificados para que apliquen esta medida desde las 12 del mediodía del sábado hasta las 6 de la mañana del lunes. Y la Secretaría de Educación del Valle implementa un modelo educativo flexible en los 34 municipios no certificados. En ellos, trabaja en cuatro ejes de inclusión con jóvenes y adultos que quieren terminar su bachillerato. Este es el segundo año de operación del modelo educativo flexible escuela integral que se desarrolla en todas las instituciones educativas de los 34 municipios no certificados. Uno de los aspectos importantes es el trabajo de las habilidades para la vida. Otro es el trabajo del emprendimiento y realmente ha sido bastante positivo. Este año tuvimos la segunda feria empresarial y pudimos en tres ferias en el Valle del Cauca mostrar más de 100 proyectos o ideas de negocios de nuestros estudiantes de las instituciones educativas del Valle del Cauca. La Corporación Talento a través de la Secretaría de Educación del Valle es quien implementa este proyecto de inclusión social y saludable que ha beneficiado a más de 8 mil estudiantes. El proyecto está pensado está diseñado para todos los jóvenes del Valle del país pero en este momento estamos trabajándolo con los del Valle del Cauca jóvenes mayores de 15 años que lleven dos años por fuera del sistema educativo regular y que quieran terminar sus estudios que quieran acceder a la educación superior que quieran construir su proyecto de vida los estamos invitando a que se vinculen a las instituciones educativas en este momento terminamos el año electivo con 8 mil estudiantes en el Valle del Cauca. El proyecto continuará para el nuevo periodo electivo es por eso que si usted está interesado solo debe acercarse a cualquier institución educativa de su municipio. A través de la danza folclórica niños y jóvenes del distrito de Agua Blanca y la ladera de Cali aprenden valores y ocupan su tiempo libre. Danza para Todos es una de las iniciativas finalistas en el premio cívico por una ciudad mejor. Danza para Todos es una iniciativa de inclusión que usa que niños y jóvenes ocupen su tiempo libre aprendiendo danza folclórica. Llevamos a las comunas más vulnerables aunque todos somos vulnerables un poquito de esparcimiento de alegría de felicidad y de inclusión y visibilización social dentro de un proyecto que puede ser generar un proyecto de vida en cada niño joven y adolescente que están inscritos dentro de la fundación que dirigimos. El programa se aplica en el distrito de Agua Blanca y la zona de ladera sectores que están marcados por la violencia. Más que aprender yo creo que ellos exploran es una exploración vocacional a través del movimiento del arte de la música de la danza todo lo que es la generalidad del movimiento a través del cuerpo el respeto la autoestima genera una cantidad de procesos en su vida cotidiana. Actualmente se benefician cerca de 200 niños y jóvenes pero la idea es expandir el programa a otros sectores de la ciudad. Excelente iniciativa ahora los dejamos con los indicadores económicos del día con el patrocinio del Banco de Occidente. Indicadores económicos Banco de Occidente realiza transacciones en nuestro corresponsal vía baloto. Banco de Occidente somos Grupo Aval. La tasa representativa del mercado cierra la semana a la baja. Hoy se cotiza a 3.015 pesos con 79 centavos. Por su parte la venta del dólar en casas de cambio cierra al alza. Hoy se cotiza a 2.785 pesos al igual que la compra que se cotiza en 2.760. El precio internacional del café subió. Hoy se cotiza en 1 dólar con 44 centavos la libra. El euro cierra la semana a la baja. Hoy se cotiza a 3.547 pesos. La UR subió. Hoy se cotiza en 252 pesos con 10 centavos. El precio del petróleo WTI cierra la semana al alza. Hoy se cotiza en 55 dólares con 93 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar subió. Hoy se cotiza a 15,36 centavos de dólar la libra. Encuentran tu éxito a tu primer computador todo en 1 HP con Windows 10 y procesador Intel Celeron a 799 mil pesos. Pagando con tu tarjeta éxito válido hasta el 22 de noviembre de 2017. Éxito para servirte. ¿Quieren ahorrar en McDonald's o Gino's o Cocorico o cine o recargas de celular? Con tanqueología de ESO y móvil solo deben tanquear y disfrutar de un buen plan por 9 mil adicionales. En Almacenes Extra ese sábado 18 toda la tienda con el 20% de descuento de 7 a 10 de la mañana. Almacenes Extra Centro Iónico Cali aplican condiciones y restricciones. ¡Gracias! La tecnología no distingue idiomas ni geografías. El ingenio puede venir de cualquier lugar y mientras algunos creen que solo afuera están los genios una industria colombiana rompe ese prejuicio. Ellos son los creadores empresas desarrolladoras de software que con su talento y el apoyo de Mintic han generado más de 100 mil empleos y ventas por 13.5 billones demostrando que para ser creadores de software solo necesitaron ser colombianos. Compra software colombiano. Entra a www.loscreadores.co Este sábado en la rebaja Droguerías y Minimarkets descuento hasta del 25% en productos para la protección femenina e incontinencia y otras referencias seleccionadas para el cuidado personal. Antes de remodelar o intervenir llama siempre al 164 Gases de Occidente tu conexión con una vida mejor. Elige un plan Full Hogar de Movistar recibe dos meses gratis y una tablet en planes de 20 y 40 megas Llama ya al 018-911-009 Arma tu ancheta con Renditienda Supermercados Visítanos y con nuestra asesoría Arma tu ancheta navideña ¡Sí! ¡Feliz Navidad! No te pierdas el concierto romántico del año Lluvia de Estrellas con Trigo Limpio y Grupo Bravo en la voz original de Amaya Sáizar Carlos Nuño y La Grande de Madrid y desde Argentina Jerónimo Sábado 25 de Noviembre Tienda de Pedro Hola, ¿qué tal? Bienvenido a los deportes en 90 minutos Llegó la hora cero Mañana Estadio Olímpico Pascual Guerrero 3 y 30 de la tarde 38 mil personas América Bucaramanga Si América gana se queda en la A Consigue etiquete para los cuadrangulares y además estaría muy cerca de un evento internacional el próximo año Como jugador el polilla fue verdugo de los búcaros con 10 goles de los 65 que anotó en Liga historia que espera repetir como técnico de América Yo creo que todos los equipos que hoy estamos peleando el tema del descenso no son fáciles para ninguno y bueno el partido va a ser durísimo van a ser 90 minutos de mucho esfuerzo de mucha concentración América llega con la mejor opción de seguir en la A frente a la de Cortulua Jaguares y Bucaramanga Salvar el descenso y apuntar a una copa internacional entonces yo creo que hay atenuantes muy importantes para que este partido sea crucial Los hermanos Lebrón con su canción rojo o EOE se unen para motivar de nuevo como lo hicieron en el ascenso Bueno, esta noche ganaron les deseo lo mejor la mejor suerte que ganen el partido Mañana con 38 mil hinchas América buscará seguir en la A y ratificarse entre los ocho Ojalá mañana también se acabe la pesadilla No es normal Dos equipos vallecaucanos peleando para no descender Cortulua mañana visita también al cuadro 11 Caldas Perdió seis partidos seguidos Si mañana gana Cortulua también se queda en la A El grupo intenta fortalecerse la parte mental para saber manejar la presión de estar en las casillas directas del descenso El equipo está motivado el equipo está mentalizado enfocado en que necesitamos una victoria mentalizado más que todos para sacar el resultado que necesitamos y trabajando en lo de nosotros Si Cortulua gana en Manizales se mantendrá en la A De empatar debe esperar que el América le dé la mano derrotando a Bucaramanga Lo más importante es enfocarnos en lo que tenemos que hacer nosotros Ya América tiene que preocuparse por ellos mismos Bucaramanga o Jaguares que están involucrados en ellos Aquí en la sede Tres Esquinas ya termina el entrenamiento del equipo corazón que estará viajando hacia la ciudad de Manizales Desde Tuluá Corazón del Valle Camilo González porque 90 minutos está en ti está en todas partes Séptimo día de los Juegos Bolivarianos y Colombia sigue de líder duplicando medallería a Venezuela Mañana viajan los nadadores vallecaucanos son la base del equipo colombiano que seguramente va a alcanzar cualquier cantidad de medallas Hasta aquí los deportes en 90 minutos y no olvide que las caídas fortalecen el espíritu y deja un raspón Cumplida la primera semana de competencias Colombia lidera con una gran diferencia la medallería esperando ampliar en el ciclismo de pista y con el equipo de Natación Carreras que buscará ganar las 24 medallas de oro en disputa Hay figuras muy fuertes como la trucha Jonathan Isabel Arcila María Paula Álvarez creería que el rival más fuerte es Venezuela La selección Colombia de Natación Carreras tiene como base a los vallecaucanos y buscará retener el título de los juegos Está conformada por 25 deportistas de los cuales 11 deportistas son vallecaucanos estamos muy bien representados y esperamos volver a repetir lo que en la pasada versión de Juego Bolivariano se realizó 38 medallas entrega la séptima jornada de los Juegos Bolivarianos En Navidad lo bueno se multiplica por eso se adquiere Stigo One TV en Triple Play empiezas a pagar el próximo año y además recibes 20 megas durante todo el 2018 marca numeral 503 aplica en condiciones Estamos invirtiendo en más y mejores servicios para el desarrollo de la ciudad y de la región optimización de la PETAR plan de expansión de energía y una mejor plataforma de telecomunicaciones una ciudad que progresa tiene una empresa de servicios públicos que avanza con ella En Cali estamos progresando juntos En boca de inscripción y sin plata para la matrícula de su hijo no se estrese porque una educación de calidad si se puede en la Universidad Autónoma de Occidente tenemos convenio con ICTEC más información PBX 318-8000 extensión 111-90 El futuro es ahora Orlando Marmolejo la mejor empresa de alquiler y venta de vestidos para toda ocasión Sede Sur Autopista Sur con carrera 65 esquina Sede Norte Calle 23 de Norte 4N61 Teléfono 668-2010 Hay un nuevo futuro del que todos hacemos parte Sí, un nuevo futuro donde tu trabajo el tuyo y el tuyo cuentan Por eso si hoy no puedes cotizar para una pensión puedes ahorrar en BEPS para tu vejez Tú que eres independiente y te la rebuscas día a día para salir adelante mereces un futuro tranquilo Hazlo ahorrando semana a semana en BEPS BEPS el ahorro que protege tu futuro Conoce más en BEPS.gov.co o en nuestras líneas gratuitas Call Pensiones Ven por tu futuro ya Este sábado en la rebaja Droguerías y Minimarkets descuento hasta del 25% en productos para la protección femenina e incontinencia y otras referencias seleccionadas para el cuidado personal Y ve el conocimiento Construye tu vida Universidad Autónoma de Occidente Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Haz tus giros rápido y seguro con Efecti Encuéntranos también en Servientrega Timonex y otras redes Tiros Manos Recargas Efecti Adominti Gracias por seguir con nosotros aquí en 90 Minutos A continuación vamos con toda la información de la agenda cultural de nuestra región porque en Cali si hay para hacer Cancún San Andrés Amazonas Eje Cafetero Destino Son Vacation con un 3% de descuento exclusivo para seguidores si hay para hacer Llama ya a numeral 336 La invitación es para este domingo 19 de noviembre a las 6 y 30 de la tarde en el Teatro La Concha donde realizaré un concierto titulado Homenaje a Gustavo Niño Cuadros de Niños Voy a interpretar Diálogos con Gentil Montaña Suite para Guitarra Cuando los años pasen Primer movimiento de la obra Fragmentos de Amor Adicionalmente interpretaré una obra de Antonio Ibaldi donde Gustavo estará interpretando conmigo guitarra Este fin de semana en Casa Comedia se presenta Motel su más reciente creación un potente mensaje de reflexión y humor la cita es a las 7 y media de la noche La Sala Infantil de la Biblioteca Departamental invita a todas las familias para disfrutar de la actividad de fomento a la lectura La Hora del Cuento que lo realizamos de lunes a sábado a las 4 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana Hoy a las 6 de la tarde en la Biblioteca del Centenario el autor y editor Hernán Vargas Carreño estará presentando su libro Montuno finalista del Premio Nacional de Poesía 2017 del Ministerio de Cultura Todos invitados Y el equipo de 90 Minutos quiere felicitar a nuestra periodista Caterin Estacio y a nuestro camarógrafo Rodrigo Bravo por recibir la medalla Raúl Echavarría Barrientos un reconocimiento del Consejo de Cali Caterin Estacio con más de 10 años en el mundo del periodismo y Rodrigo Bravo con más de 20 años de experiencia siendo camarógrafo entre otros periodistas de la ciudad fueron reconocidos ayer por el Consejo de Cali con la medalla Raúl Echavarría Barrientos Felicitaciones compañeros Y este es un servicio social la pareja de esposos Paola Andrea Castillo Jiménez de 38 años de edad y José Antonio Contreras Charri de 36 años de edad desaparecieron el día viernes 10 de noviembre de 2017 en Villagorgona Barrio El Socorro Si tiene alguna información o conoce su paradero puede comunicarse a los teléfonos 323-590-7144 o 304-384-3016 Y es aquí la emisión de 90 minutos nuestras noticias recuerden ustedes mañana a la un... perdón el próximo lunes a la una de la tarde nuestra cita con toda la actualidad del suroccidente colombiano un abrazo para todos Dios los bendiga ¡Gracias!